¡Buenas chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Tumbao! Llevo como 3 días seguidos en el que tengo el objetivo de subir a 2300 medallas si no puedo. Siempre me quedo a una partida, me rayo y me tilteo. Así que en este vídeo os voy a demostrar el por qué no te tienes que marcar objetivos en Clash Royale. Porque estoy seguro de que a muchos de vosotros os pasa lo mismo. ¿Queréis el objetivo de subir a campeones definitivos o de subir a 2500 medallas? Lo que sea. Y siempre, casi siempre, la mayoría de veces, casualmente, misteriosamente, os quedáis a una o dos partidas. ¿A que sí? ¡Es todo mental cuando perdéis esa partida que os queda nada para lograrlo! ¡Hos tilteáis o el juego os mete Hard Counter y ya todo para abajo! ¡Te joden los ánimos! Por eso lo mejor te aconsejo, no te marques objetivos en Clash Royale y te lo voy a demostrar en este vídeo. No he jugado a Clash Royale en todo el día y no me voy a marcar objetivos y ya veréis cómo obtenemos mejores resultados que las 2300. Vamos a jugar varios mazos incluso. La clave es jugar concentrado y bien, sin tener en tu mente ningún objetivo. Me dan igual las medallas. Vamos a jugar como Dios y a disfrutar y a reventar a todos, chavales. ¡Primera partida! ¡Bien! ¡Por fin tenemos rival contra Saka! Vamos a ver, Saka, si agradece, si dejan un buen like, amigos. Ya sabéis, no os cuesta nada, es gratis. Y vamos con la primera partida. ¡Buena suerte! Yo también estoy un poco hasta los cojones de que llevo varios días marcándome el objetivo de 2300 medallas. Y vaya, qué casualidad que me queda una partida y luego me tilteo todo el stream. Pues hoy, ya veréis, no tengo objetivo ninguno. Simplemente voy a jugar concentrado y bien, ¿vale? No me voy ni a parar a pensar en las copas en las que estoy. Vale, me tira rayo a la reina. Rayo a la reina. Podrían ser muchas cosas. Gigante eléctrico, por ejemplo. Vamos con Montalata, que es solo para ver que tiene seguramente gaste de tornado, ¿verdad? Vale, tiene tornado. Uno en la risa ahí para molestarle un poco, espíritu. ¡Ostras! Pues tiene ciclado bastante rápido, ¿no? Bastante, bastante rápido con rayo. Vamos a ver si no llevamos un hard counter en la primera partida. A ver, de reina otra vez por esta línea ahora. Va. ¿Tirará rayo de nuevo? Yo creo que no lo tiene aún, ¿no? Creo que le quedó una carta o dos. Vale, gigante eléctrico. ¿Sabéis qué? Me la voy a jugar, chavales. Me la voy a jugar con esqueleto gigante. Y montapuercos por acá al puente. Vámonos con todo. Y ahora le meto habilidad de la reina. Vale, me tiene que tirar el cañón. No sé si tendrá aún la habilidad. Ojo, esos duendes no son muy buenos que digamos. Vale, pero es que tiene la torre activada. Pero llega la bomba. Llega la bomba. Vale, mira. Si hacemos... ¿Llega la bomba o no? O realmente no. No llegó la bomba. Yo pensaba que sí. Vale, defendemos el gigante eléctrico sin cañón. Lo cual está bastante, bastante decente. Ok. A ver, te acabas de gastar cañón. Tienes ya tornado en ciclo, me parece, ¿verdad? Y me llevas muchísima ventaja de elixir. Que me ahogo. Vale, a ver, chavales. Empieza desde atrás. Vale, pues esta vez vamos a ir con gigante eléctrico nosotros desde atrás. O sea, con esqueleto gigante. Me estoy rayando, vale. Montapuerco por acá. A ver si se le complica el tornado. Ah, claro. Te obligo a gastar cañón. Está bastante bien. ¿Sabes qué? Me tendrás que tirar rayos si quieres matarme. Efectivamente. Y ahora te puedo hacer así. Vale. Y me va a venir bastante bien. Te gastas tronquito. Vale, me sirve. Me sirve porque tenemos contra. Tenemos contra lo malo que tendrá Arqueras. Curioso. Terremoto y tronco. Vale, terremoto y tronco. Va, tienes el bolero. Gigante eléctrico ya de nuevo. Vale, me parece correcto. Hacemos cañón acá. Ese otro gigante también va a morir. Pero bueno, con un simple cañón está defendido y un par de guantazos que le metieron. Te gastas un rayo malísimo, amigo. A ver, reina. Ese rayo es malísimo. Y a rayos, cuidado, no te la juegues mucho, esqueleto. ¿Qué tienes ahora, tío? Me voy al ataque con Montapá. Va, que se puede. Chaval, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se rinde. No entiendo por qué se rinde. La verdad, se ha dado cuenta de su error por tirar rayo. O qué, que no sé. Pero este hombre se ha rayado. Se ve que su objetivo era 2.200 y se ha rayado. ¿Te imaginas? ¡Ojo! El nuevo cofre. ¿Saldrá cañonero? Cañonero. Cañonero. No sale. Llevo como siete cofres seguidos en los que no me sale un cañonero. Madre mía, qué asco el payito win de Clash Royale. Siguiente partida, amigos. Siguiente partida. Va. Contra Andrés de Vox. Hostia, este tío es bueno. Creo que juega lava encima y el lava me lleva a tremendo 100-0. Solo tengo una reina. Vale, y encima habéis visto que tiene un top 60 del mundo. Una locura. Vale. A ver, se gastó Zap. Curioso el Zap. Vamos con monta el ataque. Vale, a ver qué tiene. Lápida. Bárbaros. Es abueso, chicos. Vale. No pasa nada si perdemos el matchup. No nos rayemos. No nos rayemos con el matchup. Vale, mira. De hecho, le vamos a hacer reina acá. Reina acá y distraemos a los bárbaros. Perfecto. Y no debería pegar. Vale, mala bola. Y te gastas mucho, mucho elixir, amigo. Mucho, pero que mucho elixir para hacerte aquí esto. Vale. Y no me da para la habilidad porque como me des vale lápida. Te acabo de gastar demasiado. Y ahora me voy a ir al ataque, bro. No tiene bárbaros en ciclo. Me voy a ir al ataque con esqueleto gigante y monta el puente. Se ha gastado mucho. Yo diría que aún no tiene los bárbaros sebo en ciclo. Me la juego, va. Y encima tengo los larris, Guz. Tengo los larris. Se gastó zap. Lo reventé. Lo reventé. Se gastó zap para ciclar. Bien jugado, me dice. Eso tiene que pegar, ¿no? Dime que los bárbaros... Vale, vale, vale. Se colaron, se colaron, se colaron. Cómo se la lié, chaval. Vamos ahí. Meterle. Bien, es torre. Es torre, chaval. Es increíble. Encima tiene que defender con dragones porque se le complica. Vale, ¿sabes qué? No puedo gastar la reina aún. Tenemos que guardar a muerte la reina para el globo. Qué bien, chaval. Qué bien le desciclé. Le obligué. El zap se lo gastó para ciclar los bárbaros, ¿vale? Porque sabía que me iba al ataque con todo. Pero claro, yo ya tenía mis larris, Evo. Vamos a esperar como me tire. Vale. Es con todo otra vez. Pero vamos, no me lo pienso. Pero que no me lo pienso. Y ciclamos tronco. Vale, ciclamos tronco, tío. El tronco. ¡Ay! Rápido. Rápido antes de que me revienta el monta. Vale. Está bien y llega la bomba. Brutal, chaval. Brutal, 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 brutal. Torre, 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 torre. Torres, torre. 100%, vale. Tenemos que guardar la reina para el globo. Bien. Eso le da al megaesbirro. Me quiere cambiar de línea. Curioso, ¿no? Dato curiosísimo. Vale. Vamos a hacer el esqueleto. 100%. Y ahora vamos a hacer este cañón que va a desviar al globo. Y va a servir también para darle a los bárbaros. Perfecto. Ahora una reina. Junto con habilidad. Me va a pirar zap seguramente. Bola zap, supongo. Bola zap. Y ojo porque me vas a tumbar torre. Pero no te va a dar tiempo a tumbarme la otra. Te digo yo que no te va a dar tiempo. Vale, vamos con Monta ahí. No puede tirar nada de momento por la bomba. Ojo que se la juega, ¿eh? Se la juega. Ahora sí tiene que hacer bárbaro, supongo. Cañón acá. Vale, ¿qué hacemos, tío? Voy a hacer esto, tío. Aquí presionarle siempre. No lo dejamos respirar, bro. No podemos dejarlo respirar, reina. Vale, se gastó el zap. Lo gastó mal. Vale, vale. Se gastó bola en defensa y encima la bomba le caería y serían tres coronas. Tres coronas, amigos. Tres coronas. Vaya reventada esa bueza increíble. ¡Vamos! Y literal que acabamos de ganar a uno de los mejores jugadores de esa bueza del mundo. Me llevaba un 100-0-66 del mundo. Y de verdad, estas partidas son las que te hacen sentir orgulloso por una vez de jugar a Clash Royale. Siguiente partida, amigos. Vamos con la siguiente partida. Vamos a ganar todo hoy. Vale. A ver, ¿qué tiene este hombre? Por sus maestrías podría ser mazo de cementerio, el cual si tiene tornado estructura no va a estar fácil. Pero bueno, estoy tryhard, chaval. Esto es la clave. Jugar concentrado, jugar bien, no rayarse y no marcarse objetivos. ¡Va! Reina desde atrás. Me tira bola de fuego. Vale, me tira bola de fuego a la reina. Tendrás... Con tronco no me la matas tampoco, ¿eh? Bola de fuego y caballero. ¿No será ballesta? ¿Te imaginas que tiene ballesta? Le llevo tremendo 100-0 si es ballesta. Vale, habilidad. Vale, me dio tiempo y a ver si no tira... Vale, él tira la habilidad también y supongo no me mata la reina. Oye, pues me viene bastante bien que le caiga la bomba. No le cayó, tío. No le cayó la bomba al principito. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No quiero que me haga un prédico o algo y ese principito pegue en torre. Vale, en principio no va a pegar en torre. Está bastante bien. Vamos acá con espíritu de hielo. Esperamos. Calma, calma, calma. Vale, no sé qué es, tío. Principito, bola de fuego. No sé qué más tiene, la verdad. Curioso, curioso. Va, reina desde atrás. Reina desde atrás. Creo que no va a ser mazo de globo. Vale. Bolero. Casi todo el mundo sigue jugando mucho el bolero, tío. El bolero está chetado. ¿Será que necesita nerf, bro? No sé. Vale, esqueleto desde atrás y preparamos una buena habilidad. 3, 2, 1. Oye, lo hizo bastante bien ahí. Bastante decente. Puede que sea cementerio, la verdad. Vamos a ver si es cementerio. Que no avance mucho más ese bowling. Vale, está bien. ¿Tiene barbarril ya o no? Dragón eléctrico, bro. Pues sí que va a ser globo hielo. Tiene pinta. Ojo, este cañón es brutal, ¿eh? Ese cañón es brutalísimo, chaval. Me tira esa habilidad, pero aún así me lo cargo. Y encima sigue pegando brutal. Ya te digo yo que ese cañón ha sido la hostia, bro. Vale, ojo, ojo, ojo. No me puedo activar torre, ¿no? Tienes que hacer tornado. No, no me activo torre. Vale, no me activo torre. Efectivamente estamos contra globo. No va a resultar fácil. Pero si jugamos bien este matchup, se puede ganar igual, ¿eh? Vale, vamos con esqueleto acá. Y lo que quiero hacer básicamente va a ser hostia. Vale, tienes que defender ambas líneas. ¿Habilidad o no? Vale, pega una. Ah, me mata el Larry, pero pego dos. Pego dos. Vale, vale, vale. Reina. Ojo porque como maté al bolero ese gordito. Ah, vale. Caballero Evo. Vale, vamos con habilidad acá. Un espíritu. Y cuidado porque puede que me tire globo por la otra. No lo va a hacer. Vale, me parece perfecto. Esqueleto gigante. Y esperamos. Tronco. No quiero que muera todavía la reina. No quiero que muera. Va, espíritu. A ver si me da tiempo a recargar habilidad. Ojalá que sí. Cárgate a ese. Cárgate a ese. Vale, está bastante bien montapuercos. Está bien. Terremoto táctico ahí. Vale, muy bien, muy bien. No puede tirar torna. Eso pega. ¿Pega una o no pega? Vale, pero lo bueno es que la bomba se carga al principito. Eso está genial. Vale. Cañón acá. Ciclamos rápido otro cañón por si decide cambiarme de línea. Con el globo. Que puede que lo... ¿Patricio? Bro, bro, bro. ¿Qué cojones es esto, Patricio? Pensaba que era un globo y me encuentro un Patricio. Vale, pues vamos a hacer esto. Y el monta que te está reventando. Qué bien. Le ciclé el doble cañón. Encima eso está defendido. Tronco. Vale, tronco. Facilito. Sencillo. Y encima la bomba te va a caer a todo. Te hago por aquí esto. Tienes que tirarme bolero. Bolero. Vale, bolero. Hacemos un terremoto por ciclar un poco. No lo podemos permitir. Y consigo que el monta pegue un golpe. Madre mía. Qué bien estamos jugando, de verdad. A ver, Reina. Vale, Reina. No sé si tiene hechizo o no. Vale, por eso me espero. No te tiro el cañón. Me está saliendo todo. Y ahora en teoría no tienen mucho para esto. Larris. Tronco y defendido. Tronco y defendido. Tenías que tirar tornado. Pero bueno. A ver, otro esqueleto. Va, ¿por qué no? Protegiendo aquí los Larris un poco. Ah, van a morir con el otro bolero. Pero bueno. Cárgate a ese. Bien, se lo carga Reina para cargarme el bolero. Métele, 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 métele. Qué bien. Le estoy dando al bolero. Le estoy dando al bolero. Y voy a tirar un monta acá para presionarte un poquito. Vale. Tienes que defender su bokeh con tornado. Vale. Tornado que no fue del todo bueno, la verdad. La Reina que le va a pegar bastante el monta. Pegó en torre. Hacemos terremoto. Y ganamos jugando de locos la tercera partida. Vámonos. No quiero ni mirar las copas. Siguiente partida. Madre mía. Fenofin al for. Jugará todavía su mazo de noble con montapuercos. Este tío es un clásico de Clash Royale, amigos. Vamos a ver. Espíritu de hielo. A ver. Tiene bárbaros también, si no me equivoco. Vale. Efectivamente. El tipo sigue con su mazo secreto, al parecer. ¿No? A ver. Vale. Buena defensa. Vamos a asumir un golpecito del espirro, pero guay. No le voy a tirar montapuercos porque seguramente me tire horda. Hostia, la horda. Tenía horda este mazo, creo. Si tiene horda me perjudica, ¿eh? Tendrá bárbaros. Vale. Me tira bárbaros, así que vamos a hacer habilidad y tronquito. Vale. A ver qué tal. No sé yo. Es que, claro, los bárbaros me van a perjudicar mucho. Seguramente los tenga evolucionados. Y también tiene gigante noble. No sé si tendrá evolucionado el noble, los bárbaros. No tengo ni idea, la verdad. Hostia, creo que lo tiré mal, tío. No me lo creo. 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 No me lo creo, tío. No me lo creo. Vale. Calma, calma. Que fluya. Míralo. La horda me molesta mucho, tío. Buah. Me da a mí que estamos jodidos, amigos. Un poco, un poco perjudicados. La verdad. A ver. Que se distraigan. Ahí, ahí. Esa es. Vale. Solo pega. Bueno, van a pegar un poco más. La verdad. Pero bueno. A ver. No está tan mal. Tenemos cañón. Por si me atacas ya con montapuercos. Vale. Perfecto. Ahí está. Y hacemos los Larrys acá para distraer a esos esbirros. Que solo le pego un golpe al cañón. Vale. De loco. Si está defendido. Pero como os digo. Los bárbaros y la horda de esbirros. Literal. No tengo nada contra eso. Y me la va a liar. Me la va a liar, la verdad. Lo único que tengo para matar horda es la bomba del esqueleto gigante. Madre mía. Reina desde atrás, chavales. Reina desde atrás. A ver. Chispitas. Claro. Jugaba chispitas también. Ahora que me acuerdo. Madre mía. El mazo más random de Clash Royale, amigos. Vale. Le voy a cambiar de línea con el monte. A ver si nos protege al chispitas. Vale. Lo protege. Pero se quedó sin elixir, eh. Se quedó sin elixir. Lo malo que ahora... Hostia, horda ahí, tú. Vale. A ver. ¿Cómo lo hago, tío? Cañón acá. Cañón acá. Espíritu. Vale. Y esto. Y esto. Distraemos. Y esto. Vale. Y asumir daño. Toca asumir daño. Pero está bastante bien, en teoría. Pégale al monta. Buah. Menos mal que le pegaste. Menos mal que le pegaste la bomba. Vale. Voy en monta, puerco, para distraer eso. Lo malo que ahora, pues, me va a reventar un poco más. A ver. Reina siempre desde atrás. Pego dos en monta. Me da igual esa torre. Me interesa más la otra. Pero bueno. ¿Me atacará con noble? Madre mía. Terremoto, diría yo, ¿no? Terremoto será la mejor opción para frenarlos un poco. Hacer tiempo. Vale. Está bien. Lo malo. Vale. Habilidad. Habilidad. Habilidad y bomba. Habilidad y bomba, chaval. Vale. 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 Métele. Métele, tronco. Sí. 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 Y esto por acá. Pégale. Vale. Buena bomba. Hacemos aquí. Me va a tirar Zap seguramente, tío. Zap. Ahora Zap. Vale. No lo hizo. No lo hizo. Vale. No va a pegar. Madre mía. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Ciclamos tronco. Claro. Es que tiene ya bárbaros. No puedo atacarle con monta, tío. Tiene noble Evo. Ok. Curioso que los bárbaros no están Evo. Vale. Este me... No. Tiene la horda, tío. La horda. La horda. Da igual. Da igual. Da igual. Da igual. Da igual. Va. Habilidad. Habilidad. Hacemos tronco y hacemos esto para distraer. Vale. La bomba le cae a eso. Y mira, mira lo que pega el monta. Tengo que ahora aquí defender. Claro. No, tío. No, 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 no. Hay que hacer espíritu. Vale. Está bien el espíritu, tronco. Tronco, por favor. Tronco. Vale. Ay. Cárgatelo ya. Cárgatelo. El noble, el noble, el noble. Madre mía. Nos queda una, tío. Nos queda una. La bomba aquí aprovecharla. Vale, 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 vale. Hacemos acá para que la horda muera. Muere. Muere, 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 muere. Muere. Pega una. Pega una. Pegó. Pegó. Vale. No lo tiene a hechizos. Madre mía, qué tensión de partida, tú. Qué tensión de partida. Vale. Vale, 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 vale. No, tío. Qué asco. Me hizo el combo de la muerte, tío. Me hizo la del monta noble. No pasa nada. Seguimos fluyendo. Siguiente partida. Estaba complicada, la verdad, contra el tío este. Pero bueno, me faltó, no sé si un esqueleto gigante ahí. Es que me hizo mucho daño, tío. Me la hizo bien. Es complicado, yo creo, ese match. Pero bueno. A ver. Buena suerte, querido. Vale. Me tiras mortero, te voy a hacer reina de una. Sin habilidad. Sin habilidad. Cómo que buena suerte. Cómo que buena suerte, crack. A ver qué haces. Vale, principito. Tronco, Predic. Yo creo que va a tener duendes o algo. Ah, cañonero. No muere. Vale, 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 vale. Me cargo los espirros. Dale un poco al principito. Vale. No está mal. Tirar habilidad. Tiene minero, Predic. Minero. No me hace minero, ok. Me hará habilidad. La cagaría. Vale, me voy al ataque con todo. No tiene pirros ahora, que es lo que más me molesta. Va. Ok, puede que pegue. Ah, qué pena que no me da... Vale, pega una y dos. Qué pena que no me dio tiempo para tirarle un tronco. O sea, no lo tenía en ciclo el tronco. Pero bueno. Cuidado, cuidado porque me la puede liar ahí. Vale. Tira algo más, Larry, para distraer. Ah, no hacía falta, pero bueno, por si acaso. Está bien. Tiene ya el mortero Evo, eh. Le hemos hecho muchísimo daño en torre. ¿Cómo que guau? Me ha reconocido algo porque guau ahora, bro. Vale. A ver, tiene el cañonero también. Dato curioso. A ver, esperamos. Eh, eh, eh. Voy a llorar un poco por ser tóxico. Nah, es broma. Buena suerte. Solo para que se pique, para darle emoción a la partida, amigos. A ver, ¿qué haces? Veneno. Ok, me parece bien. Voy a tirar tu habilidad. Así la reina se queda viva. Sin problema. Supongo que me harás, a ver. ¿Me harás habilidad? No me la hace. Vale, me mata eso. Podemos hacer montapuercos junto con tronco a los duendes. Que me tirará, que sí. ¿O no lo hace? A ver. Me va a pegar una. Vale, lo tira ahora, pero bueno. No quería arriesgarme tampoco. Está bastante bien. Solo pegó una el mortero. La otra torre y llegó la bomba, eh. Muchísimo daño. Cuidado porque tiene veneno también. A ver, reina desde atrás por acá. Perfecto. Yo considero que el esqueleto gigante puede estar bien aquí contra ese principito mortero. Ahí, what? Vale, pues te hago eso. Sí, te voy a hacer esto y esto. Está bien. Y un simple espíritu. Vale, vale. Y esto acá. Está de loco. ¿Me tirará habilidad? Debería en verdad para matarme eso. No me lo tira. Vale, ahora sí. Ok, tiene ya mortero 100%. Ahí está. Prediga a los duendes. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Se la lié. Se la lié. No sé que tenga. No, no tiene bola de fuego. Eso es GG, amigo. De hecho, se acaba de rendir porque sabe que se la ha liado. Muy buen match. La verdad, este sí que creo que era un buen match. Vamos al ataque con todo ahí. Con el montapuerco. Vamos a ver si da tiempo a tres coronitas para lucirnos un poquito. Ahí está. Le deseamos buena suerte humildemente. Y acabo ganando, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Siguiente partida. Seguimos jugando. Vamos a por la siguiente partida, chavales. Ahí está. Buscando rival y seguimos. Solo hemos perdido una y estamos jugando bastante bien. Contra Grif Skinner. Venga, quiero jugar un par más, por lo menos, o tres. Venga, va. A no ser que pierda y eso. Pero bueno. Lo importante es que positivamente hemos subido. Venga, va. Esqueleto gigante desde atrás. Va. Esqueleto gigante desde atrás. Tengo buena mentalidad todavía, que es la clave. Vale, no, puede ser Sabuesa o puede ser Cementerio. Golén al puente, en serio. Me estás vacilando, bro. Eh, contra Golén creo que este mazo no va mal, eh. Fuera bromas. Vale, voy a hacer un tronco para resetear a ese principito que no pegue demasiado. Y una reina ahora para matarlo. Vale, si quiere que tire habilidad. Vale, no me tira la habilidad. Esa reina es Buenarda, la verdad. Vale, aguanta, aguanta un poquito ahí. Se va para la otra línea el esqueleto, vale. ¡Ay, cañonero tiene, tío! Vale, habilidad. Espíritu Buenardo. Vale, el cañonero que le da al esqueleto gigante. Bien. Vale, quiero frenar todo eso ahí, vale. Aguanten, aguanten, aguanten. ¡Aguanten! Madre mía, tengo que tirar otro igualmente, tío. Pero ¿cómo que tiene Bárbaros? Bárbaros, Lápida, Golem. Pero esto que es, hermano. Eres un criminal, bro. Vale, tiene vida ese esqueleto. Podemos atacar, en verdad. Tendrá Tornado, supongo. Pero me voy a ir al ataque. Lápida. Vale, Lápida. Hay que hacerle tronco a esa Lápida. Y me va a tirar Tornado, seguramente. ¡Va! ¡Tornado! ¡Pega otra! ¡Pega otra! Vale, no le dio la bomba a ese tío. Pero bueno, a ver. Supongo que me tirará esa habilidad ahora. Pues vamos a hacer lo siguiente. Esperamos, esperamos, esperamos. Vale, no voy a hacer nada más. Un simple espíritu y ya. Y si quiere que pegue un golpe. Está genial. Vale, lo que no sé es si tiene rayo ahora mismo el tipo. Eso es lo que no sé. Reina. Vale, reina. Vale, tengo los Larry y Sebo que me van a ayudar bastante. Quiero separar bastante el cañón de la reina por si tuviese rayo mi rival, ¿eh? Vale, habilidad. Bola de fuego, malísima, horrible, penosa, lamentable, la verdad. Pero bien, yo contento, ¿eh? Yo contento. Ah, que tiene flechas, bro. Vale, cañón. Creo que hay que hacer cañón aquí. La reina, ¡buah! Menos mal. Era clave salvar a esa reina, chicos. Era clave. Tronco. Tronco y espíritu. ¡Aaah! Vale, vale. Asumimos un poco de daño, pero considero que la defensa bastante buena en realidad. Vale, no quiero tirar terremoto a la lápida. No vaya a ser si saco un recolector secreto o algo. No lo creo, la verdad. Pero bueno. Tiene bola flechas. Tiene para matar mi reina. Eso es lo malo también. Pero bueno, a ver. Pégale al esqueleto. Esa es. Vale, está bastante bien. Vamos a tirar habilidad en breve. Cañón, cañón para defenderme. Tirar habilidad o no. Vale, quiero hacer esto. Ah, que tiene... ¿Qué? Pero ¿cómo que tiene bola flecha así? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué cojones me estás contando, tío? Cañón acá. No puede pegar en torre, tío. ¿Qué me estás contando, mi bro? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Esto es lo que tintea del juego, tío. Estas cosas son las que realmente tintean de Clash Royale. Esto es increíble, chicos. Vale, voy a hacer terremoto porque no quiero que muera el esqueleto. Y quiero que le caiga la bomba al principito, ¿vale? Cárgatelo, please. Vale, y encima le cae al gole. Perfecto. Tengo que hacer tronco. Tengo que hacer tronco porque si no ese principito me va a molestar demasiado. Y un espíritu. ¿Esto qué es, tío? ¡Va! Bien, 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 bien. Pégale, pégale, pégale. Vale. Está bien, chaval. No está mal. Otro esqueleto. Otro esqueleto. Vale, que llegue lo mínimo posible eso. Va, está bien. Pero va a estar difícil ganar esto. Pero qué enfermo que tiene 20.000 hechizos con el golem. Tío, estoy flipando. Vale, habilidad ya antes de que me mate a la reina y aprovechar. Aprovechen, aprovechen ahí. Vale, cañón acá. Cárgatelo. Vale, me tira. No le dio a torre. Vale, de locos. De locos. De locos, de locos, de locos. Esqueleto. Empújala o algo. Sálvala, tío. No. Perdón. A ver, tronco. No, tío. No me lo puedo creer. A hechizos no me puede ganar, bro. Por favor. No me puede ganar a hechizos. Porque te hago así. Es que tiene los bárbaros evos. Vale. Buen terremoto o no. Bien, buen terremoto. Pega una. Pegó una. Pegó una. El problema es defender ahora esto, ¿sabes? Ese es el problema, tío. Vale, lo bueno. Guau, qué asquerosidad. Me va a tirar bola al cañón. Pero le voy a ciclar otro. Vale, menos mal. Menos mal que ahí la ha cagado. Lo malo es que me tire rayo ahora. Lo malo es el... Míralo, tío. Qué pedazo de asqueroso, tío. Vale. ¿Hay que hacer esto? No me lo creo, tío. ¿Esto qué es? No es que esto es criminal, este tío. Vale, 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 vale. Tremendo hard counter me lleva encima. Y mira cómo cicla. Es que encima me cicla. Pero, bro. ¿Qué es esto? Vale, chavales. Y ahora lo que debo hacer, como me ha picado bastante esta partida, lo que debo hacer es jugar una más. Y si pierdo, dejarlo. Y es lo que vamos a hacer en el vídeo. Y si gano, sigo. Si ves que pierdes dos y te notas cabreado, te recomiendo que dejes de jugar, ¿vale? Contra Dark Knight. ¿Por qué? Porque cuando el juego se pone así de puñetero, es cuando más te estresa y no merece la pena continuar. Vale, espíritu de hielo por acá. Espíritu de hielo. Pero aún así, yo creo que hemos dado un buen nivel, tío. Hemos dado un buen nivel y sin marcarnos objetivos ni nada. Me la pelan las 2300. Si me tengo que ir antes de este vídeo, me voy a ir antes. Vale, tiene bárbaros. Puede ser sabueso, lo que os digo, chavales. Si esto es sabueso, deberíais dejar de jugar ahora mismo a Clash Royale. El juego está amañado, vamos. Lógicamente. Será que no se nota. Vale. Tiene pinta de bola de nieve. Bárbaros. ¿Qué os he dicho? Este juego es muy puñetero, eh. Esta es la clara prueba de ello. Es muy puñetero este juego. Y a veces viene bien un parón, seguir después y continuar después. Porque, claro, ¿qué le hago yo ahora a este tío? Encima me lleva ventaja. Tengo que guardar la reina para... Mira, y encima tiene dragón infernal. No me jodas, tío. Encima tiene dragón infernal. ¿Esto qué es, tío? Vale, la bomba no le... Buah. Nah, he perdido, bro. Hay que hacer reina acá. Vale, que le dé a eso. Esto por acá. No tengo nada para distraer a ese globo. Habilidad. Encima me tira una buena bola de nieve que me la lleva a la reina a la otra línea. Y, chavales, tremendo 100-0. Me da a mí que dejamos el vídeo por aquí. Vale, a ver. No creo que pueda hacer nada, pero por lo menos... No, de hecho es que no tengo nada de aire para ese globo. A ver, este mazo es muy bueno, pero obviamente, pues, tiene también malos matchups, ¿sabes? Y este, yo diría que es uno de los peores matchs que tiene este juego. Es que, claro, ahora si le tiro esqueleto gigante al puente, tiene bárbaro. ¡Déjate la cabra montesa, tío! ¡Cállate, tío! ¡Flipado! Me lleva un tremendo 100-0 y me vas a tocar los huevos. ¡Cálmate, anda! ¡Quedo un minuto! Vale, un minutito, un minutito. Eh... Es que, bro, es imposible, literal. De aquí a que cicle yo el espíritu ya me ha reventado eso. ¿A que sí? Y ahora me tirará bárbaros. Mira, los bola de nieve... ¡Ojo que le ha fallado! ¡Ojo que le ha fallado! No, tío, el dragón, el dragón, el dragón. Vale, me tiene que hacer... Es que ya los tiene, eh, boito. Terremoto. Pegó una el monta, pero vamos, que ni a una sí. ¡Ojo que si le ciclo otro monta! Protegemos a esa reina. ¡Uy, la ha cagado un poco ahí, eh! La ha cagado un poco, en verdad. Vale, cañón. ¡Cañón, reina! ¡Reina, haz algo! No, qué va, qué va, qué va. A no ser que... No, qué va. Tiene flechas encima. Tengo que desviar otra vez ese globo. Dime que sí. ¡Ojo! No, pero qué va. Qué va, bro. Se va a la otra torre, pero tengo ya muy dañada la torre central y encima el rival me funda a BM. Encima con 100-0 fundiendo a BM. Esto es una señal del juego de que tienes que parar de jugar ahora mismo o en vez de perder dos seguidas vas a perder diez seguidas y te va a amargar todo el día y vas a acabar de mala hostia. Así que, a ver, ¿en cuántas me he quedado? Bueno, 2.200. Creo que hemos empezado en 2.170. Bueno, positividad. Ah, hemos subido una partida. A ver, está claro que para jugar y subir al tope en este juego tienes que perder un montón, ¿vale? No penséis que se gana siempre. Pero bueno, eso. La clave es todo mental, tío. Si os pasa esto, yo os recomiendo que dejéis de jugar y volváis luego. Y no os marquéis objetivos con el juego. Hacer esto es difícil de controlarlo mentalmente porque es un juego muy adictivo. Pero es mi consejo y os recomiendo que lo hagáis. Si lo conseguís, os aseguro que obtendréis mejores resultados. Hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os hayan servido estos consejos y suerte a todos que os vaya bien y subid muchas copitas y intentar no rayaros con el juego tanto como yo. Si os preguntáis que por qué yo no hago lo mismo lo que estoy aconsejando, pues básicamente porque soy streamer y cuando me tiro 4 horas de directo jugando al Clash Royale, pues no me voy a quedar aquí de brazos cruzados. Chavales, tenemos que parar porque si no me tilteo. No, no, no. Hay que descansar. No puedo hacer eso. Obviamente tengo que hacer entretenimiento y para los vídeos de YouTube, pues bueno, me juego unas cuantas partidas seguidas. Y ya. La cuestión, en mi objetivo, es siempre entreteneros. No subir y ser el mejor del mundo en Clash Royale. Ya lo sabéis. No me enrollo más que me pongo muy pesadico a veces. Chao, chao, amigos. Se agradece si dejan un buen like. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos mañana. Chao, chao. ¡Un saludo!